Esta vez sí que la has hecho buena, Brenda. ¡Brenda! ¡Brenda! ¡Haré lo que me dé la gana! ¡Es mi Adam! ¡Me lo he ganado! ¿Adam? ¿Qué coño es Adam? ¿Quieres hacerlo por las malas? ¿O prefieres por las buenas? A mí me vale cualquiera. ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre! ¿Vida pero quitas magia por bebé? Le voy a seguir diciendo magia, o sea, yo no voy a... ¡Abre la maldita puerta! Es la última vez. ¡Te lo advierto! ¡Tome mi Adam! ¡Dame jibibibibibib! ¡Slim Shady! ¡Mapre! ¡No he for take! ¡Gañotazo aquí! ¡Charlie! ¿Dónde te has metido? ¡Charlie! Eso sí que lo recuerdo. Hay una línea en inglés. Colada. En la versión española. ¡Charlie! 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 Y se nota el corte. ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Vale! ¡Que sí! ¡Que eres bilingüe! ¡Ya está! ¡Es más! ¡Ven! Proyectible de pistola. ¡Ya lo tapo! ¡Esto no está bien! Es un detallazo. ¡Ya sé que lo corto! ¡Pero qué le hago! ¡Hija! ¡A escondir! ¡Ah! Te voy a caer encima como si fuera un castigo divino. ¡No lo hagas más difícil! ¡Ninja! ¡Puah! La puta mierda Pues ya me han quitado vida y he visto que me curo con la E O con la F No, pero no sé, el Adam Es mi Adam, déjamelo Y con la moneda se mejoraban las armas Lo típico, es un videojuego Pero es la narrativa que va teniendo Y el esfuerzo en detalle ¿Puede haber algo más redundante Que llamar esto electrorayos? Venga ya a chuparla, hombre ¿Cómo es el rayo? Es eléctrico Eléctrico, eléctrorayos Nochevieja sola Ah, y hay que escucharla Otra noche vieja Otra noche sola Yo estoy fuera y tú trabajando en Efaestus Sin poder salir Menuda sorpresa Supongo que me tomaré otra copa Un brindis por Diane McClintock La chica más tonta de Rapture Lo bastante tonta como para enamorarse de Andrew Ryan Lo bastante tonta como para... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Un brindis para la chica más tonta O al menos la más tranquila Oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Estoy sangrando ¿Hay algo mal? ¿Has venido a hacer daño? No me lo arrebatarás Vale, vale ¿Tú tiras? Uy, lo que me ha dicho ¡Uy, lo que me ha dicho! He aparecido un poquillo antes con el lomo Pero busca un acceso No, yo voy a buscar ¿Qué es lo típico? Que no te dan nada por matar gente ¡Empréntate a mí, por favor! ¡Ah! ¡Es mío! 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 ¿Qué es tuya? ¿El qué? ¿El qué es tuya? Puta peña loca sin sentir Necesito explicaciones ¿Distribuidad automática de periódico? Por eso colaban las niñas, ¿no? Las niñas las que me han visto ¡Señado burbujas! ¡Uh! Tiene un aje Tiene luz dentro ¡Qué chulo! Esto es muy Fallout Muy Fallout Sí Está por aquí, ¿no? ¡Oh! Tengo demasiadas recombinaciones ¡Demasiadas recombinaciones! ¡Ahora nadie me querrá! Es lo que pasa Por venderte Al capitalismo ¡Eh, Brenda! ¿Te importa decirme por qué Hay un agujero del tamaño De la roca de Flymouth En la pared del patio Desde hace ya tres semanas No es que me crea Shakespeare Ni nada por el estilo Pero trato de llevar Un teatro respetable Tengo gente decente Que viene de Port Neptune A intentar divertirse un poco Y en lo único En que pueden pensar Es en la peste Que viene de tu cagadero ¡Arréglalo! Ah, este es el boquete, ¿no? Qué gracioso Vale, y ahí tienen Un teatro montado Y ese pequeño diálogo Lo encuentro Que ha dicho tres semanas Guishame, ya hay que tener ganas Espérate Va a saltar el humo Quita el humo, ya El humo No moro humo, tú, de ahí Oh, oh, y esta mierda De ratón Y yo creí que la había arreglado Hay momentos en los que el juego Te cambia Y te joder Esta es una de las sensibilidades Más bajas, mira Uy, no estoy moviendo Apenas la mano Quebradero de cabeza Con las ganas que tengo yo De disfrutar esto ¿Crees que eso de ahí abajo Es una niña? No dejes que te engañe Ahora es una Little Sister Alguien convirtió a una dulce Inocente niñita En un monstruo Pensarás lo que pensarás Sobre el bien y el mal En la superficie No vale de mucho Aquí en Raptor Esas Little Sisters Llevan nada El material genético Que mueve el cotarro Vale Vale, ya sé lo que es el lado Bueno, yo también quiero Dulce y osito de peluche En verdad la niña No puede ser tan mala Que no sería el primer psicópata Que se folla uno Entonces no te puedes fiar Todavía de nadie Pero Es que es lo que te digo Tío Creí que había arreglado La puta sensibilidad Porque ha dado muchos problemas Que ya de por sí Me conocí al principio del juego Pero me he hartado Y ahora me acuerdo yo Por cojones Que venía tu amigo Grande Que en verdad Se lo está viendo Allí arriba Allí Toma La has cagado amigo No, no, no Ya es tarde Ya es tarde Métele Métele Vete por ahí También la puerta está ahí Toma Cuidado Ahí, ahí Mándamelo Mándamelo a mí Aparte el cristal Aparte el cristal Aparte el cristal Aparte el cristal Un buen guardaespardes Escúchame Me puede Qué guapo Cierra la boca Ahí Ya vuelve La sensibilidad normal Y todo el temita Es que es una mierda Máquina expendedora rota Hay fallitos Hay fallitos Con los que he intentado lidiar Que yo sería incapaz De jugar así O sea Menos más que Nada más Durante ciertos vídeos Pero creí que también Lo había arreglado Cómo te la has liado En un momento Y ya me ha pegado Un par de tirillas A ver si me zarbo No amigo No No amigo No No Debajo la pistola Coño Eh La pistola Vale Había visto una sombra Sigue teniendo muy buen Mira 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 estos rayos Mira esa iluminación Esas sombras que hay Que sí que esto parece Un poquillo La textura Te acerca Y no es lo más bonito del mundo Está de puta madre El jardín de Muchos sigilos no hay Escoge tu plámido Y evoluciona Que bien Pero si estáis en agua La vais a chupar Hasta luego Los minijuegos De hackeo Tantas cosas Te tienes que poner un poquito En situación Hace 10 años Y ambición había En narrativa En Ya no puedo llevar más En serio No El altruismo Es la raíz De todos los males O sea que Altruismo no Cada uno Para él Y para ella Y aquí Nos vamos a volver Bien Hasta acabar tu tutorial Ya te lo han presentado Ahora te sueltan Que es lo que decían Te mola Cierto juego Juegan en su día O son clásicos O me gustó mucho O bueno Me moló Pero no fue para tanto O estuvo increíble Pero mola revisitarlo Bastante años más tarde Y pensar Hostia Pues a lo mejor Yo no estaba fijándome En cómo te soltaban En el juego Que te enseñaban Y que no Que variedad había Que crítica Que segunda crítica Le puedes hacer Que disfrute Que gilipolleces No se me ocurrirían En su día Tuviste una mañana Xunga también Amigo Te trajeron para acá O te llevaron para allá Servicios visitados Pues muy bien Chaban entretenido Un carajo Está gracioso Dejarlo al lado De ahí Pongo Ese sonido Bien atacado ¡Ey! Oh Oh que bonito Aquí no llega El lanzallamas ¿No? Vale Más que ha estado Que estaba gritando Vale ya Hombre Por favor Vale Centro médico Tírale Ahora voy Espérame que rebusque Una milla cadáveres Que en verdad Es bastante lineal Yo estoy mirando Mucho para todos lados No tiene tanto Estuve dándole para adelante Y todo arreglado en la vida Oh Vale Oh Dios Estás atrapado Si Trataré de abrir la salida Desde aquí Oh Dios Dime amigo ¿Cuál de las zorras te envío? ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la cía? Déjame que te informe Rapture no es un barco hundido Que pueda saquear a placer Y Andrew Ryan No es un señorito estúpido Al que un matón del gobierno Puede maltratar a su antojo Y con eso me despido O Dasvidania Como prefieras ¿Pero qué me estás contando hermano? Ábrame aquí Ya está No es muy fallout también ¡Eh, eh, eh! Estás desquietos chavales Que esto estaba abierto antes Y ya no... ¿Dónde era? Sí Señálame todo lo que quieras para acá Pero yo no... ¡Tírale! ¡Tírale para la luz! ¡Tírale! ¡Tierra, muchachos! ¡Tierra! Vale, listo Fue un día negro Tranquilidad Estaba todo bien Estaba todo bien Oye un médico Apunta la cabeza Harás más daño Hombre ¿Eh? ¿Me tiene que explicar eso de esta altura? Mejoras cosméticas del Dr. Steiner Ya conoces a Andrew Ryan El puñetero rey de Rapture Ahora dirígete al acceso de emergencia Por favor, ¿no? Por lo menos Que tengo que salvar a tu familia Ese mapita que es chulo ¿Y esto qué era? La tienda o algo así, ¿no? Máquinas vendedoras Que chulo Ahora ya se abre un poquito Y así se va abriendo una mejita ¿A qué? ¿Eh, Mary? ¿Vas al partido de esta noche? He oído que juegan los Ryan's Riders Ni hablar No es seguro No te has enterado Los bandidos de Atlas Están por todas partes Espera un momento Recuerda lo que dice Andrew Ryan Eso es publicidad, ¿no? Vale, ya está Tu coño Comprado objeto Operaciones, tal, tal Bosca Chichen... 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 Bala de pistola Ahora mismo dejaremos eso ahí Y esto se podía piratear Que era el minijueguito Vale, descubrí, tal, tal, tal Cambié las piezas Ok Esto estaba muy guapo Y empecé a ir a guay el minijuego ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? De ahí Pa'l lado Horizontal Tíale, nene Y este facilito Que no te puede dar tampoco el pánico Ya está hecho Listo Mira, tengo con éxito Y a ver si se levanta Y ya Con estejita abierta Ven, ven, ven Ven, ven, ven Tú saliste de aquí dentro Y ahí te pillaste Pero te obligan Por cojones a piratear uno que sea Echa huevo pa' ya Echa huevo Se están peleando entre ellos Se están haciendo polvo No, a por mí no venga ahora Dale, dale Dale ahí ¡Hombre! Que está muy solo el hombre Splitter Escupe plomo Está arriba de café el amigo ¿Cómo quieres que vaya? Fue una droga también Pero mucho cuidado No, pa' Estoy estudiando Es que habéis todo como esta gente Con brillito y todo Vale, pues Déjame un segundito que mire Cambios de hadas Ryan y Adam Adam y Ryan Todos esos años de estudio ¿Fui realmente un cirujano hasta que los conocí? ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturís y nuestra moralidad de juguete? Sí Podíamos eliminar un forúnculo por aquí Reducir una napia por allá Pero ¿Podíamos cambiar algo de verdad? No Pero el Adam nos da los medios para ello Y Ryan nos libera de la falsa ética que nos coartaba Cambia de aspecto Cambia de sexo Cambia de raza Es todo tuyo para que lo cambies De nadie más Qué gracioso Ese era el doctor del póster El doctor Steinman dijo que me daría hoy el alta Ryan no ha venido a verme verme desde el ataque de año nuevo Ni una vez Pero el doctor Steinman ha sido muy atento Me dijo que en cuanto cicatrice Me dejará como nueva Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás Médica Pabellón médico Eso es que está interesado en el trabajo ¿Seguro? Amiga Seguro Después de lo de fin de año nuevo Que fin de año nuevo es como yo lo llamo Fin de año nuevo se acaba Y empieza el viejo Es viaje en el tiempo Que Es la misma chavala, ¿no? ¿Para qué toco? Echa huevo ahí, maquinita No, habrá que matarle Hoy como un CTB vení Hoy como un CTB vení Tejo guarra Qué bonita Qué bonita ahí puesta Mire, mire, mire con la luz y todo ¡Dámela! Mayúsculas Qué bonito Un, dos, tres, ¿no? Claro, ya está Abrimos el pabellón Y ya está con las luces que caminan Yo no he hecho nada Oh, 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 oh Espérate Que esto no aguanta Vamos a echar huevines Vamos a echar huevines ¡BIM! Macri, chaval Es la hora de lo que diga Macri Aquí viene una Macri Echa, echa Echa huevo, Macri ¿Para qué te quiero? Pierna Metralladora No le digas eso a mi máquina, ¿vale? Te estoy buscando No estoy huyendo, amiga Ven aquí, hombre Ven aquí que quiero acabar el episodio Toma Parkour Yamagasi Calambre from the air Qué pesados, colega ¿Cuántas muchachas tenía este médico? Ese audio Ese audio Mio bonito Que Que Ya digo Que el remaster tampoco Es mucho mejor Y los gráficos apenas cambian En algunos casos Incluso empeoran ¡Min, min, min! ¿Quiere dejar de molestar? Tira ya para allá Y defiéndeme Ese sonidito Ese Oh Y esto ¿Por qué? Me promete esta belleza pero que digo que te miro que te mírame qué miedo colega hostia me cago en dios que susto puedes ponerme la cinta otra vez por encima de todo no hagas daño joder con el sonido ahora vamos a aliarla, espérate, espérate, vamos a aliarla vale que me puedes decir, la podías piratear pues se me ha olvidado coño, quiero escuchar el audio el adam plantea nuevos problemas al profesional al mejorar nuestras herramientas vuestro nivel de exigencia aumenta hubo un tiempo en el que me contentaba con quitar una o dos verrugas o con convertir a un auténtico monstruo de feria en algo que se pudiera exhibir a plena luz pero eso era cuando nos conformábamos con lo que teníamos pero con el adam la carne se torna arcilla qué excusa tenemos para no esculpir y esculpir y esculpir hasta terminar el trabajo claro que sí amigo, tú esculpe, tú esculpa ahí mierda que vaya a acabar todo muy bien joder, qué asco cuando descubrí mi pasión por la ciencia un doctor alemán hace experimentos una vez comete un error científico yo le informo de ese error y eso le hace enfadar pero entonces, pregúntame ¿cómo puede una niña saber algo así? yo le digo a veces simplemente lo sé me grita ¿entonces por qué me lo dices? bueno, digo yo si vas a hacer algo así deberías al menos hacer algo así si, si vas a hacer algo por lo menos lo haces bien cojones que me gustan mucho los diálogos espero que os mole también ir escuchándolo porque es la mitad de la gracia si no es tira pa'lante, dispara, tira pa'lante, dispara ¿me entiendes? pero todo lo que vas conociendo este tipo de juegos me mola mucho el último que hicimos me parece de este estilo fue el Prey de este año y os dije a vosotros ¿qué queríais? salió Bioshock no por mucho pero salió y ahora ponemos una para arriba y una para el lado precioso y es el conocer el mundo que te crean alrededor de estos juegos este fue el primero el segundo fue casi como el primero otra vez y después está Infinite que que también mucho volvemos a tener mucho mundo creado alrededor poderes armas como usarlo como combinarlo un combate aquel Dios los destellacos estos cuando te disparan y te hacen daño que va a ver que pegas tiro por cojones yo me estoy guardando la munición pero no statement kills las notas de mata de luz de luz lámidos gratis en odontología no me pierdas el respeto has conseguido munición especial no 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 déjate no quiero munición especial ¿cuál estoy gastando? si compras el DLC te dan munición más buena y unas cuantas subidas de nivel esto voy a que derretirlo con fuego y el fuego está para que poquia tan chusmacado ¿no? un poquillo de chusma y de chamuscao ¿no crees? y el tamborcillo cuando explota no hay mucho no en plan ojuegazo porque tiene un sonido pero sino el estilo el estilo del juego Winston Hofner Winston Hofner que miedo colega el Picasso de la cirugía y firma con sangre y el pincelito ahí cuando Picasso se aburrió de pintar gente empezó a representarlos como cubos y otras formas abstractas el mundo lo calificó de genio he pasado toda mi carrera de cirujano creando las mismas formas trilladas una y otra vez la nariz respingona el hoyuelo en la barbilla los grandes pechos ¿no sería maravilloso poder hacer con un bisturí lo que ese viejo español hizo con un pincel? pues no, este es imán pues no pues las cabras no van así aquí estaba el amigo tengo que ganar un parque tu ¿no? lo he hecho lo que tiene que hacer es aquí pero es que lo que está haciendo el día que por ejemplo lo he hecho